Porque es que aquí no se puede dormir, no se puede vivir, porque no había ni puerta en la habitación. Teníamos que dormir con un palo aquí y con un cuchillo bajo la almohada. Y le pagábamos 30 euros o así, porque claro, en una casa donde no hay agua caliente, no hay luz, que encima tenemos que poner nosotros. Yo di la luz, la di de alta y duró un mes al mes, cuando ya iba a cumplir, mandarme el recibo, le di el dinero, digo vete y no me la vayas a jugar. No, no tranquilo, a ti no te lo hago, no padecen todo el día y aquí no hay luz. Él había ido poquito a poquito reunido un dinero y un poco de dinero que nos había mandado mi familia para irnos a un sitio más digno. Porque es que cuando llegamos ese día nos encontramos la puerta abierta, todo revuelto, se había llevado el dinero. O sea, nos lo había robado y el dinero de la luz. De momento es que esta casa no está habitable. Y más para dos personas que no tienen buena salud. No hay ni luz ni agua. No, agua hay, pero... Bueno, agua y la bañera, no hay más. Me encanta el agua fría. Yo en verano me he tomado en la ducha y ahí... Pero vamos, el problema, porque es un problema, es... Esa nos pone frioguera hasta vamos. En invierno, en verano se mete en el agua caliente. Tú imagínate eso. El problema real es que no se puede tener una higiene como realmente. Dos veces por semana a las duchas eso no es suficiente. O sea, yo no me siento bien. No podemos cocinar, no podemos nada, no podemos comer... El lavado de manos... Nos hemos tirado aquí hasta cuatro días sin comer. Sin comer nada. Por no tener, por no tener. Hasta que ya, porque a mí me daba vergüenza subir a pedir. No sé, no me había visto nunca en... En un cuarto piso, claro, sin ascensor, por supuesto. Yo, al estar enferma del hígado, me agoto. O sea, tenemos que hacer una o dos paradas antes de llegar aquí. Falta de agua caliente. En invierno, aquí no se puede estar... Tenemos que estar metidos en la cama. Porque, claro, falta de esa ventana... Lo que hay allí, mírate lo que entra por ahí. Llegar aquí es... Y aquí, en este lado también. Y aquí es en la cama. O sea, que es que eso es increíble. Y, claro, o sea, pues... Es que es una vida... Eso, o sea, todo... Era angustioso. Entrar aquí era... Era un... Metidos en la cama, con calados. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Entra muchísimo frío. No puedes tener una alimentación... Variada y... Adecuada. Yo soy... Yo cocino muy bien. Me gusta cocinar. Yo la cocinaba ya antes. Cuando estaba... Había una cocina. Y comíamos en condiciones. Y mucho más barato. Además. Pero es que ahora ya... Es que no tenemos ni dónde cocinar. O sea, tienes que comprar latas... Y gotes y latas. Y sacar de donde sea para tener velas. Por lo menos para... Yo tengo hepatitis C. Tengo insomnio crónico. Tengo ataques de pánico. Miedo a que vinieran y me llevaran. Por los abusos que he sufrido en la infancia. Recién nacido me secuestraron en Uruguay. Y mi madre me vendió. Me vendió a una serie de gente. Y me trajeron para España. Y no me digan... Yo me acuerdo a partir de los cuatro años. Cinco más o menos. Que bueno... Eso era... Me tenían atado. Me daban un cacho de pan y un vaso de agua. Y eso es lo que comía. Pues que me abusaban sexualmente. Aparte de pegarme palizas. Cuando me llevaron... Que me escapé. Me escapé. Y bueno... Cuando llegué al hospital... Cuando me vieron los médicos... Dijeron que vamos... Yo no sé cómo había resistido tanto. Porque estaba hecho... Hecho polvo. ¿Quién te ha hecho esto, muchacho? Mira... Mi salud empezó... Con una perforación de estómago. De ahí... Cuando me curé... Tuve un cáncer. El cáncer aquí me salió. Se me curó. Y perfectamente. Y ahora tengo... Lo que se llama EPO. Que es enfermedad pulmonar crónica. Y aparte... Blonquitis crónica. Los servicios sociales... Se han pedido ayuda... Pues por... Para pedir alimentos... Los servicios sociales... Pues de... De pedir comida... Es que... Es que realmente... No... No recuerdo... Nada en que me hayan solucionado... Nada. Pero claro... Es que nosotros tenemos unas patologías... Que no se limitan... Solo... A que no tengamos... Un sitio donde vivir... Sino eso... Es que no... No podemos estar separados... Porque... A mí me entra una crisis de... De... De pánico... Y... Necesito que estén a mi lado... Y... Y él necesita... Estar al mío... Nos ofrecían cosas... Pero... Más que nada... Pues para... Como poniendo parches... Poniendo parches... Poniendo parches... Poniendo parches... Era legal... Era legal... Porque es que... Y claro... Nos dijeron que sí... Que venía de un... Que sí... O sea... Que era... Legal... Y que... Nos iban a... Ahí mismo... También nos trataron... Con... Con... Con una... Indiferencia... O sea... Cuando fuimos a... Ahí... A Capitán Aya... ¿Cuántos días... Quedaban para el desahucio? Una semana... Una semana... Quedaban... Cuatro días... Tres o cuatro días... La... Y la angustia... Que... O sea... Es que... Yo... Yo... Por ejemplo... Dicía... Por saber dónde ir... Para hacer con... Con todo esto... Teníamos... Dos botellas aquí... Sí... Y que las teníamos que dejar aquí... Digo... ¿Cómo voy a dejar esto aquí? Si esto es mi vida... Oiga... Ah... Si yo estoy... Un... Un día sin... Sin oxígeno... Me... Cargo en coma... Y... Nada... Y le dijeron... Ese es su problema... No es el nuestro... Ah... Sí... Pues la contestación... Normalmente... Usándola para salir... Porque esto... Se carga aquí... Entonces... Si sale... Pues la tienes que cargar... Y sacarla... Y normalmente... Una semana... Más o menos... Es la presión de la presión... Si tú no tienes un sitio... Donde... Donde alojarte... O donde... Dejada la botella... Te las quitan... Y te mueres... Y ya está muerto... El suministro de oxígeno... Sí... Tiene que ser regularmente... Estás todo el día con él... Cuéntanos lo de vos... Dieciséis horas... Bien... Eso no es condenarte a muerte... Condenarte a muerte... Para decir... Muy claramente... En cuanto a las señoras... O sea... Dieciséis... Es... El... El desahucio... Digamos... Definitivo... El día seis... Nada más nos dijeron... Que ya no había más aplazamientos... Y que nos teníamos que ir... Sí... O sí... Y si no... Vendría la policía... Y nos ha caído... Entonces... Esperar... No se puede esperar nada... De servicios sociales... No se puede esperar nada... Y de... Se ha muy social menos... Todavía... Pues supone... Un... Sensación de impotencia... De... De rabia... De... De... De angustia... O sea... Como... Eso... Que no... Que no te ven como un ser humano... O sea... Que les da igual... Eh... Lo que sé... Lo que te pase... Eh... Te da igual lo que... Les da igual lo que... Lo que sientas... Eh... Lo que pase con... 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 Con tu vida... O sea... O sea... Que la verdad que es una mujer... Es tan buena que no se merece... Que la hagan... No... Es que... Nadie... Nadie se merece... Livir una situación... Así... Y... Si... Vamos, pienso yo... Todos, todos... Problemas psicológicos... Todos... Estaba... Me tiraba llorando muchas noches... Por... Para que no me diera allá vivo a ese licho... Porque no... Tenía una... ¿Cómo se llama? Ansiedad... Ansiedad... ¿Eh? Depresión, tenía una depresión de caballo, de caballo, o sea, eso era, ya no sabía qué tomarme, para que me, y no me bajaba nada, nada. Así que me decidí a ir al psiquiatra, y para lo que me ha servido, porque no me ha preguntado nada, simplemente me daba, me recetaba pastillas y ya está, y venga usted cuando quiera. Me daba una cita, por ejemplo, a los dos meses, y luego te mandaba una nota, te llamaba, no mira, que he pensado que no puedo, que vengas dentro de un mes más, y voy ahí a la calle de la cabeza. Sí, pero vamos, que no te preguntan, bueno, cuál es el motivo por el que acude. Si fue ella que la mandaron allí, y no la hicieron ni en casa, no podíamos estar el uno sin el otro, eso era esencial, porque si no, un día casi se me cae muerta. La cogí y en los brazos, abrazo hacia mí, apriétame fuerte. Y ella empezó a recobrar su conciencia, igual que me ha pasado a mí, estar en coma, y sacarme ella del coma. O sea, somos, nos queremos mucho, nos amamos, no sé, y yo no podría estar sin ella. Ocho o nueve años, nos conocimos ya mayorcitos, ya más joven que yo, y sacó 17 años. Cuando, por ejemplo, los ataques de pánico, pues la persona, o sea, yo me abrazo a él, y noto, me transmite seguridad, como que no me puede pasar nada malo, ¿no? Entonces, claro, los ataques de pánico, los ataques de ansiedad, tienen subida, bajada, subida, bajada, me encuentro, a lo mejor me encuentro ya un poco mejor, tal, me vuelve a subir, abrázame. Él me abraza, ¿no? Y tal. Él se despierta, o dormido, llora mucho. Pero cuando se levanta por el trabajo de servicio, yo me levanto y estoy atanto, en la puerta. Pero, ¿estás bien? Sí. Vale. Yo un día, no le dije nada, y me dio un S y me caí. Me di con la cabeza contra la bañera, y ahí me quedé tirado. Y menos mal que ella, se dio cuenta, se levantó, pero estaba inconsciente ya. No podía conmigo, no tenía fuerza. Hice una fuerza, que no puede, que se podía haber quedado ahí. Que yo le dije a luego, no te vuelvas, no se te vuelva a cubrir a hacerlo casi. La digan mil veces. Me dejas, llamas una ambulancia, y que venga. Porque con tu dinero, con lo que tú estás cobrando, cada cosa. Sí, con los 300 euros es por lo que estamos tirando, los dos. Y eso pues... Tenemos que comprar medicinas para ella, porque le hacen falta. Bueno, que ya no sabíamos... Yo estaba a punto de suicidarme, de verdad. De suicidarme. No lo he hecho por ella. Por ella no lo he hecho. Nos sentíamos como dos niños abandonados. En los servicios sociales se pasaban la pelota unos a otros.